A cada segundo que pasa, el futuro se acaba. ¿Newton? Esto no es mío. ¿El qué no es tuyo? El pin. Yo nunca... ¿Y si hubiera algún lugar? Papá, tienes que ver esto. ¿No te parece raro? Un lugar secreto. Donde nada fuera imposible. ¿Es que no ves esto? ¡Casey, basta! ¡Vete! ¿No has visto el perro? ¡Qué guay! Quiero que me lleve allí. ¿Llevarte? ¿Dónde? ¿De dónde has sacado esto? ¿Quién eres, niña? Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo ahí? ¿Algo malo? ¿Te han seguido? ¿Quiénes? ¡Vamos! ¡Monta! ¡Esto no es una buena idea! Solo hay una forma de entrada. Saben que venimos, así que sígueme. ¿De entre todas las personas? ¿Por qué yo? ¿Cree que puedes arreglar el futuro? Agárrate. ¡Gracias! ¿Quieres ver Tomorrowland? Pues aquí lo tienes. Nearly 14 years after making Training Day, with star Denzel Washington and director Antoine Fuqua, Ethan Hawke is reportedly reuniting with both the actor and filmmaker in MGM's The Magnificent Seven remake. Unlike the original film, which starred Hugh Brunner and Steve McQueen and was set in a Mexican fishing village, this new version will be set in a gold mining town, with Hayley Bennett playing a widow who hires seven gunmen to protect her town from a gold baron and his thugs. That's all for today. I'm Valerie and thanks for watching. That's all for today, I'm Valerie and thanks for watching.